hola amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal vale hoy va a ir de el asunto de boda vale vamos dentro vídeo comenzamos no me deja he cerrado las puertas en el momento de que han abierto la puerta ya se me ha tenido que colar corriendo a que sí luego se te cuela por ahí luego le encanta el vestidor tengo que tener la puerta cerrada porque como la deja alguna vez se cuela y como hay estantes así más bajitos se mete ahí y pues no es plan luego la busca la busca la busca y no aparece por ningún lado el ruido de fondo es carlos que salgo la moto justamente en este momento pero bueno ya que hemos empezado continuamos resumen de los vídeos de la boda a ver como habéis visto en el vídeo en los vídeos son tres vídeos vale he ido a tres sitios eran citas que yo tenía acogida ya desde antes de navidades y tenía claro qué quería ir a esas tiendas y luego partiendo de ahí pues se había visto algo o no podía coger citas y continuaba viendo ya lo tengo lo he visto era el mío y es el mío dice que se siente cuando es el tuyo si yo lo he sentido que era el mío pero madre mía yo no hubiera llevado uno para cada rato uno va a casarte otro para las fotos otro para convictes otro para después por la tarde que estás mirando por ahí uno para cada momento son preciosos la verdad y yo pensaba al revés que no me iba a gustar nada porque estuve mirando muchísimo me apeló estudio mira muchísimo por internet y y yo decía madre mía gestos que veo por aquí y yo yo que sé de los escaparates que había visto aquí no me llamaban la atención y digo incluso estuvo a pues no sé si llegué a comentar en alguna ocasión estuvo a punto incluso de pedirlo vía online pero ya me dijo una una amiga bueno más bien es la mujer de un primo de ignacio dice ni se te ocurra ni se te ocurra porque ya no es que te lo arregle una modista aquí si no es que las calidades que las calidades no sabes cómo te pueden venir así que digo pues nada yo me recorro todo al bacete y ya encontraré si no encuentro en un lado encuentro en otro y ya está y pues sí me ha gustado mucho lo que he visto he visto de todos los modelos diferentes de casas diferentes estilos totalmente diferentes mucho encaje mucha perería muy lisos muy sencillo más más clásicos todo tipo de corte no sabía que había tanto estilo no corte princesa a corte de trompeta de sirena también infinidad infinidad de estilos que tengo porque ya me pasó hace poco con un vídeo que estaba grabando esto es un paréntesis y era qué tuve que volver a repetirlo porque no se lo vamos a la cámara le dio por pararse y ya está entonces que hago ahora pongo un espejo por eso se me van muchas veces para allá los ojos porque tengo el espejo ahí me pongo un espejo para ver la imagen del móvil y entonces me ayuda bastante porque bueno lo cuadrado y eso lo cuadro siempre antes pero por lo menos lo estoy viendo que va circulando vamos que estoy grabando que estoy en el aire fue nada lo que se estaba contando hay infinidad de estilos totalmente diferentes yo me prueba también de todas las temporadas bueno todas las temporadas las que tienen alcance quiero decir temporadas incluso dos años anteriores que tenían temporada anterior 2019 y nueva temporada 2020 que yo creo realmente que la gente en general por lo menos yo hablo desde y no tenemos mucha idea de lo que se llevan vestidos de novia en esta última temporada por lo menos yo yo es el estilo que me gusta él como me sienta y no sé lo que a mí me gusta yo no sé si este año se lleva más colas o más velos o más largos o más bombachos o más manga no tengo ni idea entonces me parece una tontería a mí eso de las temporadas yo creo que tienes un vestido que encaje contigo que digas este es mi vestido así que pues nada os cuento el primer vídeo fue pero novias vale ya lo habéis visto las instalaciones estupendas la atención de la chica estaba encantada yo con ella es amabilidad pura la verdad es que ya os digo me ha encantado la atención que había allí me ha encantado me he probado como habéis visto diferentes estilos y cuando encontrado el mío realmente en cada tienda elegido uno vale y era unánime porque todos los que venían conmigo que eran mis dos hijos tengo tres hijos vale pero venían dos de ellos mi nuera mi madre y yo y todo era unánime o sea decía a quién pero no bien me gusta este y a la chica me apuntó el modelo que era el precio me apuntó todo porque me ha probado de todos los precios pero ya sí que es verdad que es un poquito más caro las temporadas estas ahora mismo lo que es nueva temporada está sobre los dos mil y pico largos está claro depende del estilo que cojas y demás el diseñador pero más o menos por ahí y lo que tienen que tienen poco de la temporada anterior estaba en 100 mil 200 creo que ahí si venía ya si depende de qué temporada ella ya venía con todo todo completo me refiero que todos los arreglos que entraban y todo este tipo de cosas y y ya está ahí era eso y nada pues me apuntó el modelo apuntó el diseño me apuntó todo y quedé en eso que iba a continuar mirando en otros sitios y ya pues me lo iba pensando claro más un vestido de novia no te quedas con el primero que ves o primero que te gusta y nada y de ahí tenía ese mismo esa misma tarde tenía cita también en coral novias vale es una tienda típica de aquí de albacete no que lleva muchísimos años está en el centro y tiene traje pues yo como con todos los sitios de vestidos de novias tienen de madrina de fiesta de todos estos estilos y ahí tienen también de novio vale algunos de albacete os interesa saberlo tienen de novio creo que me dijeron que iban a llevar también zapatos de novio parece que sí que tenía no me fijé mucho creo que me dijeron algo de eso y ahí lo mismo me estuve probando años ahí creo que me llega a probar incluso dos años anteriores o sea el 2018 creo que me llega a probar algo también del 2019 y nueva temporada y los que tienen ahí también en outlet que se dice que son los que tienen en tienda y entonces por ello te cuesta un precio más inferior que el que realmente tienes y lo tienen que pedir a casa no y lo mismo de estilos totalmente diferente la chica igual amabilidad total bueno sé que realmente la gente está tan acostumbrada se trata con la gente pero me encantó también el trato las instalaciones sí que me gustaron más en pro novias que en con las novias era como que tenía más intimidad pero para intimidad total marieta marieta me gustó mucho más porque marieta es el tercer vídeo es creo que también es una casa de aquí de albacete que no es como pro novias que lo podéis encontrar en diferentes puntos marieta creo que está bien multiplicar aquí pero me encantó sobre todo la decoración que tiene no se os habéis dado cuenta es un clásico moderno luego tú tienes lo que es una habitación para ti sola donde está acompañan todos los que van a ir contigo me parece más íntimo que por ejemplo con la novias que es más de una cortina bueno pues que para que controlan mucho de eso está en la sala en la planta de abajo controlan mucho que cuando hay una novia probándose no baja nadie porque no sabe las cortinas y demás para tener tu propia intimidad y pero bueno muy bien la verdad que está contenta en los tres sitios y lo mismo en coral fue uno que me gustó más que los demás también unánime no justo a todos a mis hijos mi no eres mi madre y lo mismo apunta a mi cuáles y seguiré mirando vale y luego ya al día siguiente y los que encima esa semana tenía el coche roto que dependían que me subieran y me bajaran o sea un rollo tremendo y el tercer día fue marieta lo que os he contado a perdón con las novias lo mismo así que tiene un precio más asequible es más bajito el precio pero el novias es más caro y lo mismo es que depende la temporada que veas pero ahí tenías vestidos hasta desde 500 euros llega a ver uno vale luego ya pues 1200 1800 pero no sólo dos mil y pico que se pone ya pro novias es más más económico que la verdad que son barbaridades para ser un vestido estudia desde luego porque es tu día pero qué barbaridad y qué lástima de vestido pues había que hacer algo por lo menos una vez al año hacer alguna queda de algún sitio y todas vestidas de novias las que tenemos los trajes bueno sí sí lo tengo está en tienda pero lo tengo y a veces es que yo de una cosa me voy a otra voy picando por todos los los sigo marieta lo mismo me encantó el trato genial a con las novias con las novias pagas un suplemento luego aparte del vestido que cojas si no es de nueva temporada si de nueva temporada de nuevo va todo incluido para ser una temporada anterior o que lo tienen en outred pagas creo que eran 50 euros el arreglo independientemente del arreglo que haya que hacerle y 75 de tintorería vale son precios que se le incrementa al vestido y en marieta en marieta sí que era más caro los arreglos ahí eran 300 euros los arreglos vale estoy hablando de uno de los vestidos que me gustó no sé si sí creo que para dependiendo qué tipo de arreglos es un precio o el otro en con la novia por ejemplo no con la novia se tienen marcas a tarifa de más de 50 euros no te cobran a lo mejor te cobran 15 euros es un tirante o 20 pero el máximo está en 50 pero no bien no pregunté tanto cargén pero no debe ser uno de los que me apunté era de la nueva temporada entonces entraba y los arreglos claro y en marieta uno de los que me gustó que lo mismo me la apuntó el modelo del precio y demás ayer a 300 euros el arreglo sí ahí no te cobran ningún precio por tintorería ni nada ahí son 300 euros sí y lo mismo y una cantidad de vestidos increíbles pues creeros que casi que me gustó una marieta que pero novias y coral con la novia vi modelos muy bonitos pero bueno vi unos en marieta espectaculares quizás muy cargado para el estilo que yo iba a buscar no sé que yo es ni muy cargado ni muy soso quien me entiende tiene que estar un poco el rollo intermedio hay uno que me creo que lo que lo dije digo le parezco la esta de la frota como se llama como no tengo chiquillos pequeños frota creo que es wow es que es increíble brillantito que llevaba una barbaridad no me acuerdo creo que estaba ese cerca de los 2000 euros lo mismo hablando del sonido ves y es que hablo cambio y luego retomó conversaciones madre mía esto como no llevo ningún guión pues es el problema que yo mi forma de hablar es esa que me voy brincando para todos a ver si me estructura un poco lo que os comentaba el tema del copyright en coral novias fue el peor sitio porque tenían sonaba muchísimo la radio y es que anteriormente me ocurrió con un vídeo el primer vídeo que subí de primar con el copyright vale y es que puse yo en una escalera así que hago así un plano de la escalera y demás había pues un poquito de música de fondo pero se ve que no era suficiente para tapar la cabeza total que youtube pues medio follón con que había el tema de copyright entonces tuve que decir te daba una opción para arreglarlo y lo que hizo es un audio el que se me ha tapado todo lo que digo al final del vídeo pero ya no tengo forma de arreglarlo como no sabes borrar ese vídeo y realmente yo no los guardo una vez que se han colgado youtube los eliminó si no agárrate porque tengo intención de hacer muchos y entonces me daba miedo que pasa lo mismo ahí en con la novia porque sonaba muchísimo la radio de fondo y entonces tuve que meter mucha música de fondo no me quedaba más opción hay tras tramos que los he ido recuperando ahí se ve que no sonaba tan fuerte la canción no eran melodías más suaves y entonces sí que he podido ahí salvar un poquito de audio para que vamos por lo menos que se escuche lo que estamos hablando sin un aburrimiento de vídeo y en marieta no en marieta fue todo el contrario o sea marieta no hubo ningún 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 problema como estabas en una sala bueno da igual donde estés porque realmente no había ningún hilo musical de fondo entonces el mejor vídeo para mí para poderlo haber grabado en calidad y demás fue marieta con el tema de copyright estuvo mucho mucho mejor y nada por lo mismo lo que comentaba en cada sitio me ha gustado un vestido cuando he visitado los tres sitios con los que venían conmigo lo hablamos a mí me gusta este ya vosotros a mí también entre estas tres opciones desde luego que es este por supuesto que me guste a mí me tiene que gustar el vestido de cajón vale te pasa con cualquier vestido cuando tenemos un vestido de novias tienes que sentirte a gusto que es tuyo que es tu estilo que tal y por supuesto hay que buscar también un poquito la economía porque por gustarnos me probé uno que valía creo que eran 2.800 euros claro que me gustó pero son 2.800 euros o sea que es una barbaridad y una boda es una barbaridad son muchísimas cosas que esto le llevamos ahora entre manos pues el tema del restaurante vale hemos pedido presupuesto en uno estamos esperando que nos den fuimos a otro no estaba el metre nos tenía que llamar porque estaba de ocasiones han pasado semanas nos han llamado este fin de semana queremos volver a otro y en el tema convite lo que buscamos mucho es sí que nos gustaría que fuera hotel porque nosotros mismos queremos quedarnos a dormir esa noche allí luego vendrá también mucha gente de valencia ellos ya pueden tener sus habitaciones no tienen que estar con el follón de cogiendo el coche entonces para acomodidad de los invitados y y sobre todo el tema de la discoteca no nos gusta cuando llegan ciertas horas de este que tenemos otra boda pendiente entonces si coges un sitio que te pueden dejar la sala para ti para echar el día lo queremos hacer a mediodía pues es un punto que miramos mucho a favor del restaurante que nos lo proporciona bueno en este caso sería mejor creo que nos vamos a adquirir por hotel pero bueno es una cosa que estamos barajando estamos pidiendo presupuestos estamos mirando muchísimas opciones vale luego una de las cosas que se hace mucho también ahora con la que ni nación y yo no gusta es el tema de los catering por así decirlo cóctel de bienvenida realmente es y es que cuando llegan todos los invitados van pasando con las bandejitas con la cañita con el picoteo y ahí te meten un montón de platos y lo que nosotros no queremos porque hace un par de años estuvimos una hora así y como no estés listo y espabilado así de claro con copillas entonces nosotros eso queremos que haya un cóctel de bienvenida sí pero reducirlo que puede ser un tapeo jamón que son canapé algunas cañitas y luego a la hora de estar sentado y cuando queremos reforzar más ese aperitivo que cuando realmente comes cuando estás sentado vale entonces son muchos puntos que tenemos que barajar digo quiero cubrir mínimo 12 13 minutos de vídeo pero aquí me enrollo me enrollo me enrollo me enrollo y me están pidiendo más cosas aunque quiero contar pero bueno yo lo voy dejando para otro vídeo el tema de los restaurantes no logro porque es un rollazo con la cámara a pasar a un sitio a lo mejor tienes que pedir permiso puedo grabar no puedo grabar graba cuando te están explicando es que me parece un rollo tampoco lo veo no es un vídeo que yo me pondría a buscar por youtube para ver o sea que no el tema de vestido de boda sí porque yo sí que lo he hecho antes lo he buscado el tema de los restaurantes no pero os explico este esta historia porque para mi comunidad esta pequeña comunidad que está empezando a crecer que estoy súper contenta cada día voy mirando y siempre unos poquitos suscriptores van a ir subiendo va la cosa poquito a poquito pero bueno va subiendo y la verdad es que estoy contenta porque por poquitos que sean pero ya mi comunidad yo tengo gente que está pendiente ahí y claro ya sabéis el tema hay mucha gente también que me viene de instagram ya de una aplicación también de cómo va el tema del ruido de la boda preparativos y demás zapatos zapatos no tengo intención de mirar aún hasta agosto porque hasta agosto no voy a ir a hacerme las pruebas del vestido porque la boda es en octubre me han dicho por último de agosto entonces es en agosto cuando lo quiero mirar qué zapato voy a coger lo que sí que tengo claro es que no me gusta el zapato convencional típico blanco de boda y ahí tipo esos o no entonces voy a mirar muchas opciones voy a mirar opciones lógicamente pero que no me quiero comprar el vestido en un sitio específico de zapato de novia voy a mirar en diferentes zapaterías pero como hasta agosto tengo tiempo es algo que está ahí y nada queremos hacer estas fines de semana de restaurante queremos dejarlo ya más o menos atado y empezar ya a gestionar las tarjetas y el rollo de repartiendolas así ya cada fin de semana nos vamos entreteniendo y nació lo mismo fui a ver también su traje y dice que ya lo tiene claro que ella sabe cuál es y que ya ya lo tiene así que pero menudo mundo en una vez que te empiezas a meter en todo esto guau la de preparativos que tiene de rollos de mira que decíamos que no lo quería yo por lo menos muy porque me pongo muy nerviosa con todo esto quiero tenerlo todo controlado quiero todo esto y quiero disfrutarlo también así que pero es inevitable son muchas cosas hay porque hoy en día con internet con internet está más controlado porque nosotros mismo en amazon hemos estado viendo unas flores para adornar los me sale el vehículo el coche el coche para adornar el coche tiene muchísimas opciones y también y detalles de boda lo mismo hemos estado mirando también el tema de los chicos ya lo tenemos de la chica soy la que está dudando más pero creo que también tenemos el detalle ya cogido por lo menos pensado tenéis hasta libros de firmas que lo mismo he visto uno que me encanta con las tapas doradas cuando me lo enseño que lo quiero coger también por amazon en amazon tenéis una barbaridad infinita de opciones que más he visto por ahí cestitas dos cestitas así que me han llamado la atención de momento lo tengo ahí mi cesta de la compra y luego como tengo tiempo y iré mirando cestitas para llevar luego los adornos los detalles quedadas y demás pues nada yo me he contado ya un montón de cosas para el tema de los zapatos y que haré luego algún otro blog y no lo sé lo que vaya viendo por el camino a lo mejor luego algún día me siento yo cuento cómo van las cosas y no sé cuántos vídeos haré el tema boda pero por supuesto en este apartado de voz de bodas sí que estará mi boda sí que la grabaré también así que un gran besazo miles de besos vale si me va mucho los ojos para allá luego cuando me ponga a editar el vídeo me voy a guiñir a mí misma y es por el espejo para ir controlando pero sí va a quedar un joven la cámara está torciendo tanto los ojos pero bueno y lo he dicho suscribiros si os ha gustado like el rollo de los vídeos pues estas semanas ahora he tenido más tiempo creo que van a ir tres por semana pero fijo fijo para ir dos por semana ya depende de la semana como la tenga yo voy metiendo más o menos mínimo dos máximo tres vídeos lo voy metiendo y nada si os ha gustado compartirlo también así puedo llegar a más personas así que bueno un gran besazo nos vemos pronto por aquí